El Espíritu Santo 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 Y entre la cortina negra, la niña metida en su gola, la cortina que se daña, la cortina que se daña, la niña cruzó con Y un lucerito se ha perdido, y en el cielo no aparece, y en tu casa se ha metido, y ahí está escondidito, y el tigre se andece Y una vaca te quisimos, y tu madre lo subió Tu madre lo subió, mi madre lo subió, fue porque yo te dijí, fue porque yo te dijí, que te casará con yo Tanta hoja como tiene, y una mata de albaca, tanta de muñe se lleve, pobre muñe se lleve, si me pones una rata Y ahí va la despedida, la niña es la mejor, que con esta seguida, que con esta seguida, que te da mi corazón Música Música Anda morena, que anda morena, tú estás aferrada, me tu sopeño Música Música Al que se da tan gana, te pido un milagro, hay salero, pido un milagro Música Pido un milagro, te pido un milagro, te pido un milagro, que el pan de cada día no esté tan gano Música Vente conmigo, vente conmigo, no serás la primera que hasta venir Música 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 Un milagro, te pido un milagro, te pido un milagro, que el pan de cada día, que el pan de cada día no esté tan gano Música 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 para que no me traerás a los madrigues que viviste. Digo que es un año de cora, entre brazos y volantos, para que no me traerás a los madrigues que viviste. Como las flores del encuentro, en los fríos de la pared, ahora que no me traerás a los madrigues que viviste. Aplausos 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 Gracias.